De pronto usted no lo diga ahora, ahora siendo cristiano, pero usted en el pasado te dijeron o te dijo. ¿Qué problema? Procés es la palabra de Dios. Bendiga, 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 bendiga. Bendiga. Hay gente que se ha muerto. O casi están, o tienen enfermedades. Escuchen esto. Si usted no escucha nada, escuchen esto de más claridad. Hay gente que anda enferma y se está muriendo porque ella misma llamaron a la muerte. Al espíritu de la muerte. Hay mucha gente que dice, aunque sea un juego, una forma de recuego, una forma de despecho, rabia, como haga mal, ojalá y yo me... Dice el demonio, es que ella fue el que me llamó a mí. Sí, ella me dijo, ella me llamó a mí. Entonces hay mucha gente, mucha gente que está muriendo o se ha muerto porque yo he llamado el demonio de la muerte. Mira, el esfuerzo cuando va a tener un momento que me llegaba a mi casa, cantidad de cosas de seguro y vida. Si usted se muere, no sé qué, seguro, y a su esposa, no sé qué, a sus hijos, no deje su hijo en la calle, no seguro, no sé cuánto, miles de dólares, no sé cuánto hay y tal. Y dice, me llaman súper seguro. Yo decía, yo, Satanás, ¿qué pasa conmigo? ¿Acaso yo voy a morir por ahora? Te respeto el nombre de Jesús, Satanás, yo iba a vivir aquí, yo iba a vivir mucho más años que lo que es. Y lo rompí, entonces yo lo destruía. Yo no voy a amarrarme, yo voy a llamar aquí la muerte, iba ahora. ¿Acaso yo iba a morir? Me dice, no cojo esas cosas ahora porque yo iba a vivir muchos años porque el Señor me va a abusar aquí para trabajar para el reino de Dios. Y yo sé que iba a vivir muchos años. No, Satanás, te vas de mi nombre de Jesús. Oye, cada tico me llegaban a mí publicidad de seguro de vida. ¿Acaso yo voy a morir por ahora? Es lo real, es lo que es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Y tú no has escuchado por ahí de qué? Amén, amén. De que esa persona se murió y dejó un seguro de vida. No sé cuántos millones a la esposa o la esposa. Se murió joven, estaba bien, y se murió de pronto. Llamó a un demonio de muerte. Es decir que, no, que dejes comprar cajón ya, no sé. Yo no compro un cajón, no compro nada de ese cuento. A mí ese cuento, no. Yo no voy a ir a muerte por ahora. Yo voy a vivir muchos años más. A mí no que Cristo me venga a buscar, pero yo no voy a morir por ahora. Uy, amén. En el nombre de Jesús. Ya. Amén, amén. Cristo murió por mí, yo voy a seguir trabajando para el reino de Dios, hasta que Jesús me manda a mí. Y así, Satanás de muerte, va de mí en el nombre de Jesús. Yo vivo. Yo no voy a amarrar con la boca. Ni con el pensamiento. Y hay un cliente que se ha amarrado con la boca y el pensamiento. Y el demonio, suicídate, no sé qué, estrellate, no sé qué. Porque sabe que usted lo hace, se va para el infierno. Porque si usted se suicida, usted va para el infierno. Usted se mata para el infierno. Pero el único que puede quitar la vida es Dios. Y usted, al matarse usted mismo, va asesinando. Y se va para el infierno. Tremendo. Entonces, la palabra que está hablando, ¿qué? Digan al esposo o a la esposa, eres hermosa, no sé qué. Deben cosas positivas. Deben cosas mentiras. Pero búsquenle siempre algo bueno. Algo bueno de tener esa persona. Porque estamos acostumbrados siempre a buscar algo negativo. Oye, mira, yo no ofendí, no ofendí. Yo tengo una campaña, yo, la gente es sanado, hace todas las cosas. Y el poder de Dios, todas las cosas hay, liberación, todas las cosas hay. Y me hizo una hermana. Oye, oye, está un poquito gordo, un poquito gordito, un poquito gordito. Sí, está muy bien. Oye, de todas las cosas buenas, me dio fuera la cosa. Que está un poquito barriguito. Así somos mucha gente. Es una cosa negativa. Positivo. Eso se bendice. ¿Ya? Entonces, las palabras. Las palabras. Las palabras. La mayoría de nosotros nos han amarrado los padres. Desde pequeños. Hacemos cualquier cosa ahí. Y nos dicen, es que tú eres un bruto. Dios mío. Nos han amarrado. Entonces, esa persona nace. No le voy a captar nada. Nada de nada. Luego, el demonio ya entró. Se caza. Igual también. Arranca el problema. Demonio de torpe. De torpe. De torpe. Lo que ya entró. No fueron palabras. Maldición. Entonces, son cosas importantes. Que hay que usar las puertas. ¿Ok? Las cuatro puertas. Ahora bien. Los casados. O los que se piensan casar. Deben saber. Con quién se van a casar. ¿Por qué? Porque aquí está María. Hermosa mujer. Wow. Qué belleza mujer. Como todas ustedes, ¿no? Amén. Bueno, María. Pero María. También trae en él, dentro de ella. El poco demonio. También poco demonio. El de los padres. El pecado de ella. De la brujería. Todo el cuento. Ahora usted. Pedro, hombre hermoso. El bien barulito. Como todos los que estamos acá. Bien chévere. También traemos cantidad de demonios. Nosotros acá. De que tuvimos otra chica por allá. Que la brujería. Que no sé qué. Que el licor. Que no sé qué. Y tal. De los papás que eran mujeriegos. Para todos por allá. Traemos dos mundos. Y lo vamos a unir. Tremendo desorden de demonios. Hay ahí. Y súmele usted. Si ese hombre o esa mujer. Estuvo. Hizo acto sexual. Con otras personas. O sea. Cantidad de demonios por todo lado. Desorden tremendo. Así que una persona se acuesta. Con esa persona. No se acuesta sola. Se acuesta con cantidad de demonios. Se acuesta con dragones. Se acuesta con serpientes. Se acuesta. Son horribles. No son horribles. Yo nunca lo he visto. Gracias a Dios. No quiero ver. Se acuesta. Hermana. Están llegando tarde. Hermana. Que paso. La bendición. La bendición. Es que no ya la hermana. Bueno. Esto lo estoy grabando. Bueno. Si no. En el próximo libro. Va por acá. Esta parte. Que no. Porque siempre hago cosas ahí. Por ende. Esto lo grabó. Lo pongo en el libro. Así que hermana. Esa hermana. Era lo que creo que está aquí. Bueno. Hermana. O no. Que le cuenten a ellas. Entonces. Proseguimos aquí. Estamos grabando. Hermano. Dice. ¿Qué? ¿No? ¿Ven? 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 Y saca la pila. ¿Va? Y saca la pila. Para colocar la luz. Entonces. ¿Es una realidad? ¿Es una realidad? Actualmente. Las cosas que a usted le están pasando. Actualmente. Actualmente. Pasándolas. Hoy. 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 Actualmente. Que está casada. No casada. Que es infiel. Infelizaje. Lo que sea. Que es drogadicto. Lo que sea. Todos. Tienen su causa. Y ya usted. Como lo que está hablando. Hablando aquí. Ya hoy. Ya usted. La está descubriendo. ¿O no? La está descubriendo. O ya la descubrió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Proximo con lo que se van a casar. Porque eso es delicado. Incluso va a sacar el libro. Creo que el libro. Va a sacar un libro llamado. ¿Qué será? Será el libro. No sé. Después busco el nombre del libro. Pero. ¿Qué es el problema cuando las personas se meten en lío cuando se casan? Sin conocer. Sin hacerse a veces liberación. Nada. Hay una medida. La persona debe ser cristiano. Ambos. Y de parte ser cristiano. Que están libres de demonios. Y tienen que también estudiar también. La procedencia de la esposa. O de la futura esposa. O de la esposa. Investigar. No solo hacerlo así. Sino investigar. Porque muchas. Muchas. Madres. Su abuelo de ellos. Practican brujería. Los he encontrado. Practican brujería. Entonces. El día que usted pelea. Con la. Con la. No. Con la esposa. Esa esposa se la va a contar a la mamá. Y la mamá. Porque a esa hija. Le va a doler. Y le va a enviar a usted. Una brujería. Para que usted le vaya mal. O lo que sea. Lo he encontrado. Muchas veces eso. Entonces. De investigar. O tiene días. O le dije. Yo fui mujeriego. Yo tuve que romper. Porque después. Cuando llegó la luz. Con sea escrito. Conocí la verdad. Yo dije. Ah. Por es que esta persona. Si yo me acuerdo. Que esta persona. Si visitaba esas cosas. Ay. La mamá también. No. Entonces lo más seguro. Como yo era un bandido. Un malo. Seguro que esa mujer. En despecho. La mamá. La suegra. La mamá. De ella. Seguro que me hizo algo. Entonces yo lo que voy a hacer. Yo voy a romper esa brujería. En el nombre de Jesús. Y voy a hacer ese demonio enseguida. Y lo hice. Y se me fueron los demonios. De esa persona. Porque lo hacen. Hablando del hombre o mujer. O estar casado. Aunque esté viejo usted. Si usted todavía tiene el pensamiento. Todavía. De esa mujer. Que tuvo datos sexual. Hace años. Y sueños. Y cosas raras así. Esa mujer o ese hombre. Es un demonio. Que está ahí. En usted. De parte. Cuando entró. Cuando hizo datos sexual. Con ese hombre o esa mujer. Tiene que sacarlo. O de nuevo. Le atormenta a usted la vida. Pensando todavía. En esa mujer o ese hombre. Todavía. Haciendo sueños. Por sueños datos sexuales. ¿Ok? Son demonios amarres. Entonces se llaman demonios amarres. Que hay. Es como lindo. Porque cuando hay unión. Unión de almas. Entonces acuérdate con alguien. Es la palabra que es sobre uno solo. Acuérdate con una prostituta. Sobre uno solo. Hay unión de almas. Las almas quedan juntas. Entonces. Parte del alma de María. Se pegó a mi alma. Y parte de mi alma de Roy. Se quedó pegada a María. Si el caso con las solas mujeres. Si son varias mujeres. Entonces tengo varias. Mi alma está dividida en varias partes. Y por eso que yo esta noche hoy. Sueño con María. Y mañana sueño con Josefina. Y yo. Y yo casado con mi esposa. Y hago mi esposa. Y con el cuento. Nada. Hay demonios amarres ahí. Y tienen que sacarlo. Yo eso. Yo lo viví. Porque yo fui mujer. Y hago esa palabra. En los libros explico. Como romper esa cosa. Y ser libre. Yo gracias a Dios. No tengo pensamiento de esas cosas. Ya muchos años atrás. Yo fui libre de eso. Yo gracias a Dios fui libre de esa cosa. Me hice autoliberación. Me senté un día en la sala. En la mesa de comedor ahí. Jugaba un cuaderno. Y apuntaba a pensar. Porque incluso ahí lo explico. Me pongo a pensar. El nombre de la mujer. Y yo voy a estar. Uy. Que bueno. No me acuerdo como se llama. Pero bueno. Esa mujer es blanquita. Una blanquita que yo. Después empecé yo a anunciar. Pide perdón a Dios. A Cristo por su pecado. Y luego esa. De mono te va de mí. En nombre de Jesús. Pa, pa, pa. Y fui libre de esa cantidad de mono. Que me han entrado a mí. De. Por fornicación. Estas cosas nos afectan. En nuestro caminado. En el reino de Dios. Porque Satanás vino a robar. Matar, destruir. ¿Ves? ¿Pelegroso qué? Bien. Entonces, bueno. Aparte de eso. Bueno. Ya se dirigen. Ya lo que. Cuatro o cinco puertas. Son las que entran. Los espíritus malignos. A usted. Incluirle a usted su hogar. A su salud. Todo bien. A todo va a hacer ello. Bien. Todo va a eso. A acabar usted el negocio. A dejarlo de calvo. Mujer es que se le cae el pelo. Sin implicación. Y se le cae el pelo. De todas las cosas. Y el pelo se le cae. Ojo. Usa mucha brujería para que el pelo se le caiga. Si usted tiene el pelo bonito. Hay pelo bonito. Hay gente que te va a decir. Uy, te quiere un pelo hermoso. Te queda bien. Pero hay gente que va a decir. Esa mujer. Ojo, ese pelo se le cae. Mira, falta. Esa mujer se le cae. Ojo, yo se le cae ese pelo. Entonces. Entran y envían demonios. A ustedes de envidia. De celos. Y ese hermano. Así que el pelo se le caiga. Ojo, a un desplazantario. Esa brujería. Hermano. Esto está podrido hermano. Esto está podrido. Esto está enredado. Por eso la venida de Jesús. Ya está aquí ya. Jesús ya va a venir pronto. Amén. Ya va a venir pronto. Jesús. Esto va. Hombre, hombre. Mujer, mujer. Esto es un desorden bravo. Los niños hoy en día. Puro juego. Tienen a la cabeza. Puro juego. Juego. O sea, tú estás enredado. Falta respeto por todos lados. O sea, tú estás enredado. Tú estás enredado. Tú no sabes ni quién es. Oye, no sabes ni quién es. Mujer, ni quién es. Hombre. Son unos hombres con dos jaredes. Esto es un cuento. Las mujeres. Esto es un rollo. Esto es un reloj. Está hasta la pena con Cristo. Esto es un cuento. Todo se va acá. Por eso es que Dios hará cantidad de terremotos y cosas que ha habido. Porque Dios es Dios mío. Dios es santo. Señales. Rodillos. Su niña está cerca. Porque todo está enredado. A los buenos le dicen malo. A los malos le dicen bueno. Están enredados de un cuento. Vivir en unión libre le dicen bueno. Hombre, es fornicación. Inciden a Jesús y te mueres y vas para el infierno. Para el infierno. Esa es fornicación. Pero le dicen que bueno, tú puedes vivir con una persona tranquilamente. Eso es matrimonio. Eso es fornicación. Pero luego la gente dice que es bueno. Entonces, y eso lo ven como común. Si la persona está recién convertida, bueno, hay pequeña justificación. Por la persona que llegue rápido a la verdad para que esa persona arregle su vida con la persona que está acá al lado. Vean acá, mi hijo, como yo le cuento aquí. Entonces, si yo me muero para el infierno. Yo no he escrito para el infierno. Así que yo paro, paro este rollo aquí. Te cuento, paro aquí. Vamos a fornicar hasta que nos casemos. Vamos a casarnos. Por los civiles, por la iglesia, por los más casarnos. Vamos a arreglar nuestra vida con el Señor. Arreglar nuestra vida. Debemos arreglar nuestra vida. Arreglarla. Hay gente que vive en tantos hogares y suelen puertas. Ah, otras puertas son los accidentes. Los accidentes que a usted le ocurren. Suelen entrar puertas a los espíritus malignos de virtudio. Encontró esa parte. Mucho de eso hay. Si usted se accidenta, usted va a un atraco volando a usted. La van a atracar. Esos son traumas. Esos son espíritus demoníacos de temor, de miedo ahí. De inseguridad. Pero le han sacado muchos demonios así. De miedo. El demonio de miedo es un cuento. Trauma. A usted hicieron justicia o un aborto. Esos son traumas. Un divorcio. Son traumas. Son traumas. Así que traumas son adultos demoníacos. Un abandono. El esposo o la esposa fue con otro hombre. Son traumas. Sufrimientos. Entran demonios de destrucción de sufrimientos ahí. Tienen que ser personas libres. Esos humanos siguen ahí. Trauma. No sé qué, querido usted, se le murió. Un ser querido usted se le murió. Entra en usted el demonio de tristeza, de luto. Y muchas veces, muchas veces. El demonio que... No, muchas veces. Muchas veces. Digamos, para no pecar, para no pecar. La mayoría. Para no decir todo. La mayoría. O sea, ese familiar que se murió, si es muy apegado a usted, el demonio que está, los demonios que estaban ahí, ahí en ese cuerpo, pues el cuerpo murió, o sea, murió, el cuerpo y ya los demonios se van de ese cuerpo enseguida. Salen de ahí. Y para el ser más querido, al más se ha llegado a ese muerto. Se meten en el esposo. Y por eso hay gente que se murió la esposa y se murió el esposo enseguida. Todas esas cosas. Traumas. O un amigo. Hubiera llegado. O la abuela que quiere mucho hablar al nieto. La abuela se murió. Pero los demonios que están en la abuela pasan para el nieto. Lo he encontrado muchas veces. Pero es una pregunta aquí en los libros. ¿Algo ahí? ¿Alguien murió, cercano a usted murió? ¿Algo la pregunta? Porque si murió, siempre cae, siempre hay un demonio ahí. Es más, a veces digo, ok, demonio que estaba en la abuela, que está aquí en este hombre, en el nombre de Jesús, sale ahora mismo, te ponte ante rodillas, ante el trono de Jehová Dios. Ahora, ¿estás ahí demonio? Entonces el demonio dice, sí, aquí estoy. Porque ellos hablan, aquí estoy, ok. ¿Estabas tú de la abuela? Sí, estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la abuela? Yo fui que la maté. Y la hablan. Entonces, de tantas cosas. Por eso es tu libro. Yo no voy a promocionar tu libro por cosas de dinero económico, sino que la gente debe conocer la verdad. Eso es lo buraco también. Ok, entonces, 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 la gente conozca la verdad. Para que la persona conozca la verdad y la os haga libre. Y entonces lo explico yo ahí. Entonces lo explico yo aquí. Oye, lo. Hermanos, desafortunadamente llegaron tarde, un poco tarde. Tanto tarde no llegaron, pero no, pero lo que han, han visto, hemos encontrado algo como media hora. Todo, hermano. Que le ha gustado, le voy a ver todo, mucho sentido, muchas cosas. Que le pasan a usted en tu momento, a usted con todo pasando, y no sabe por qué le pasa. Pero si lo hubiera escuchado, ahora se va a dejar de ahora. Ah, ya sé por qué me está pasando esta cosa, o me pasó esta cosa. O porque yo actúo así, o porque tengo yo diabetes, porque usó la enfermedad, o porque usó cualquier cosa. Supiera en tu momento. Porque esto se lo ha explicado a ti. Por palabra de Dios. Entonces, eso es una realidad. Las puertas centrales a los espíritus malignos. El pecado, Dios, el pecado, el problema. Ahora, todo tiene su solución. Todo tiene su solución. La lista de puertas abiertas para que a usted le entre el espíritu maligno a usted, en su casa, es la grande, ¿o qué? Es grande. Incluso, aunque usted no lo crea, si usted es padre de familia, en su casa, y es cristiano, la autoridad espiritual la tiene el hombre. Si usted es cristiana, la autoridad en su casa espiritual es usted, y usted es responsable de lo que pase ahí, en su casa. Esta persona, me llamó, eso hace como un mes, me llamó. En medio día, asustada de la persona, sufriendo. Eso fue en Estados Unidos. Entonces, me llamó. Asustada de que era hora, que la liberación, en ese momento. Dije, ¿qué pasa? No, porque estoy un demonio aquí, Rovira, aquí. No me dejas de tuya aquí, asustada. Entonces, le dije, ok. Una muerte de Dios, ok. Temorosa de Dios cristiana. Entonces, le pregunté, ok, porque ella ha visto, ya sabe de la liberación, porque yo, está conmigo en la iglesia. Le dije, ok. ¿Qué crees tú que fue la causa que ese demonio entró ahí? Porque ese demonio no entra porque quiere entrar. Algo pasó. Entonces, le dice, bueno, ahora que recuerdo, Rovira, anoche, mi hijo, ya de 5 años por ahí, se quedó en mi casa durmiendo, y como a las 10 de la noche, me dijo que si podía haber videojuegos, la computadora. Yo le dije que sí. Y como a las 2 de la mañana, me levanto, siento ruido, y mi hijo todavía encontré jugando videojuegos. Y encontré jugando otras cosas de lucha, de pelea, y cosas de sangre, y esas cosas, y Rovira, de ahí, Rovira, de ahí fue el Rovira, y de ahí fue el que me afectó a mí enseguida eso. Le dije, ah, claro, ahí fue el asunto. Porque tú no tienes que haber permitido eso. Él lo estaba haciendo, pero usted como una responsable, usted también es culpable de ese pecado. Y por eso que se le ponen dentro a usted. Si usted, en su casa, tiene un hijo, o alguien, aunque esté pagando, y está haciendo cosas indebidas, en su casa, videoporografías, cosas indebidas, viviendo con, vean las amigas, en su casa, las amigas en su casa, en su cuarto, no, 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 no. Realmente en su casa, amiga, usted como jefe de casa, usted es responsable de lo que pasa en su casa, usted es tu padre de autoridad, usted estaba pecando ante el Señor, y su casa queda demonizada. Su casa es demonizada. no debe, su casa, santo es el Señor, su casa es la santidad, su casa. Nada, pecado en su casa, usted es responsable. Aunque la persona esté pagando, renta, renta, pagando por el cuarto, usted no debe estar. Hay gente que tiene su casa, y alquilan cuarto dentro de su casa, como negocio para pagar la hipoteca, lo que sea, por esa persona que entraron a vivir en este cuarto, que está pagando una renta, esa persona es una inconversa, y está ahí viendo con otra mujer ahí, o metamica, lo que sea, en su cuarto de ella, usted está haciendo algún debido ahí. Usted está dando puertos, usted está a demoni, pero es responsable de su casa, es santa. Y por eso usted puede orar, hacer lo que está en su casa, que esa oración del techo de su casa no pasa. Viene el tiempo, mejor no haga nada. Porque hay pecado, hay matema en su casa. Estos son puertos abiertos a los demonios. Es delicado, esto es delicado. Y sale caro, como explicaba al principio, sale caro. Sale caro el bolsillo. Porque ese demonio no está jugando, ese demonio usted lo va a enfermar. Usted es enfermo, tiene que ir del médico, ya usted deja de trabajar, tiene que ir para pastillas, pagar a los doctores, y eso es un cuento, malestar, no puede dormir. Y afecta a usted enfermo, entonces afecta a la esposa, porque si hay un enfermo en una casa, todos tienen que ir a un enfermo, ya la cosa es diferente, afecta al ambiente, desastre. Esa es lo caro. Esa renta en su casa, por eso, esa plata que el kilo de ese cuarto, le sale más caro. Mejor no hagas nada y honra al Señor en su casa sántida. Honremos al Señor, el Señor provee los fondos para pagar la renta, al Señor le placer. Señor, yo no tengo que pagar la renta, yo metí en este lío aquí en esta hipoteca que yo no sé por qué metí y metí en este lío, ahora te vas al cansado, Señor, ayúdame, dice el Señor, yo no te metí ahí, yo no te metí ahí, tú mismo te metí ahí con la ambición, no, pero yo metí, Señor, bueno, misericordia de mí, Señor, reconoquese pecado, pero sácame de la deuda, envíame a alguien para pagar esa deuda porque esa persona va a meterse aquí, esa persona inconversa, esa persona que está haciendo obligación, mete cigarrillo aquí y está fumando, Señor, misericordia de mí. porque como soy misericordioso, voy a enviar entonces los fondos de dinero para que tú pagues esa hipoteca y no alquiles ese cuarto. A ver si me lo envía porque Él lo hace, honramos su nombre, Él lo hace. La lista es grande, aquí puedo continuar con ustedes aquí y amanecemos aquí. con una preguntita, ¿quieren amanecer aquí conmigo? Aleluya. Ahí dicen que sí. Gloria al Señor, amén, hermano. Tenemos fuerza. No sé, que hablar para otro, para ver. Para mí que me traigan jugo de mango, aleluya. Y jugo de piña. El hombre que me traigan una buena comida, el hombre que cocina jabroso el hombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Oye, ¿sabes qué, hermano? La ventaja, hermano, es que, aunque uno en tantas cosas cuando uno dice guau, 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 todo tiene su solución. Amén, amén. ¿Cuál es su solución? Amarrarse bien o pan, talones, un río veces, la palabra de Dios. Aquí en mi casa, ahora sí, esto aquí en mi casa es orden. Que si mi hijo va a haber, no, que el internet que tiene su clave y su clave es solo ahí que no me da ni acceso al internet y no sé, mi hijo que está viendo el internet ahí solo en un cuarto. Yo voy a entrar ese cuarto y voy a ver qué lo tiene mi hijo viendo el internet. No, mi hijo, papá, que la clave que es mía. ¿Qué clave es que ocho cuartos? Esa clave aquí que van a tener acá soy yo, así que a ver qué es lo que tienes tú ahí, papá, y revise que yo estaba viendo usted ahí. Y salud, mi hijo, papá, ¿por qué? Papá, porque te amo, porque te amo, te quiero proteger, te quiero, mi responsabilidad que te voy a hacer esto porque te amo, quiero hacerlo. Y usted coge y arregla el cuento y decía, ay, no, porque te ando y pelea. No, mi hijo, otra cosa, no, 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 el cuento se apagó aquí. No, que apague no sé qué. Apaga el computador, quita su computador, habla o que sea, póngase firme usted. Firme. Ah, no, que tiene la suegra viviendo en una casa, pero la suegra es católica, tiene siempre una virgen ahí con una velita ahí en su cuarto, que su cuarto es su cuarto. Me importa lo que sea, abuela o que sea, por mi casa usted no va a demonizar. Yo a mí vuelvo, ¿no, señor? No, señor. No, señor. Abuelita, yo creo que no hay mucha abuelita, pero esa cosa está demonizando aquí mi casa y no ve que en la casa ya no produce el dinero. Lo que todo se está acabando es que para un enfermo con dolores no sé qué, abuelita. Lo siento mucho, abuelita. Ah, que la casa es mía. Bueno, abuelita, bueno, bueno, ok. Abuelita, muchas gracias por vivir aquí en tu casa, abuelita, yo a partir de mañana abuelita, me mudo aquí en tu casa. No sé cómo tú te vas a entender, pero en mi casa, yo en tu casa, me mudo y me voy. Me voy, claro, me voy. y Dios honra eso. ¿Por qué? Porque usted está buscando la santidad, está honrando el nombre de Jesucristo. lo que en muchos casos es así. Yo creo que el cuñado vive en la casa, que él no sé qué. Si usted es dueño de la casa, usted es autores, cuide su casa. Y si usted es dueño de su casa, tiene responsabilidad con lo que está ahí también ante Dios. la responsabilidad. Cuidemos la casa, honremos al Señor, el Señor es santo. En la casa nos la demonicemos. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Todas esas cosas que nos afectan son puertas de entrada de mucha casa. muchas cosas. Si usted debe dinero, vaya el dinero que debe. Si es cristiano, vaya, le dice el cuento de cara. Mira, Pedro, tengo una pena contigo, te pido un perdón, Pedro, porque hace años le presté a usted, usted me prestó a mí X cantidad un dólar, cinco centavos, lo que sea, y no te pague, hermano. Pero, ¿sabes qué, hermano? Ahora no tengo dinero, pero voy a suscundir un convenio de pago. Dame tan, 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 tan. O si usted tiene dinero, pague enseguida y pague con interés enseguida. Arreglemos nuestra vida. ¿Qué es liberación? ¿Qué es liberación? Arreglar nuestra vida. Con Dios y con el prójimo. Porque hay gente supuestamente arreglar las cosas con el Señor, con Dios. Para la iglesia, ahora, todas las cosas, pero no con el prójimo, no con el vecino. Hay que ahora arreglar todas las cosas. ¿Qué dijo Dios cuando le dijo, Jesús cuando le dijo la mujer que iba, el hombre que iba a traer el diezmo, le dijo, mira, 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 ok, ok. Está bien, vamos a parafrasear aquí. Ok, está bien que tenga todos los diezmos aquí, está bien, para el medio, está bien, te felicito. Pero, sabes una cosa, deja el diezmo aquí, pero veía, arreglar tu cuento ya con aquella persona que tienes pelea. Ve y luego así, vien a que presentas el diezmo. Ay, Dios no le interesa, Dios no le interesa, Dios no le interesa, es el Señor, el Señor quiere cargar nuestra vida con el prójimo, con la gente. Eso, eso, eso nos, y eso el Señor nos honra y le quitamos puertas a los demonios para que no nos afecten. Entonces, cosas así, la lista es grande, ok, la lista es grande. No estoy regañando aquí ninguno, ok, sino abriendo los ojos, las cosas que nos fue pasando, pasando, pasando actualmente, les preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa a mí? Entonces, ¿por qué si yo te amo a ti? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? A veces hay razón por qué estamos pasando lo que pasamos así ya. ¿Por qué esa verdad no me rinda a mí? Señor, pero si es que tú no me estás a mí diez más, no diez más. Me haces una cosita y pones ahí una ofrendita, pero eso no es diezmo. ¿Cómo que tú vas a ti bendecir? Porque hay mucha gente que no diezma. Hay mucha gente que no diezma. Es que voy a ser la palabra de un todo. Y decimos bendición. Entonces, son puertas que le dan puertas al espíritu demoníaco. Aliste grande. Aliste grande. Bueno. Yo puedo continuar con la lista ahí. Entonces ya sabemos que Jesucristo vino a daros. Ahora bien, tenemos la ventaja que estamos vivos y podemos arreglar nuestra vida. Arreglar nuestra vida implica arreglar verdaderamente nuestra vida. Incluso aceptar ese deporte. ¿Saben que así hay que hacer deporte? No es obligación. Pero hay que cuidar el cuerpo de uno. También se va a alimentarse bien. ¿Saben eso? El picante bueno. Aleluya. Sabroso. No, el picante no se pica. Pero digo, hay que cuidarse y cuidar bien el asunto del todo. Cuidarse. Porque si uno se cuida también es pecado. Porque el cuerpo tuyo no es mío. Es del Señor. Fue comprado percibido de sangre. Este es el templo de tu santo de Dios. Entonces hay que cuidarlo. Hay que alimentarse bien. Hay que dormir bien. Descansar bien. ¿Qué? Hay que comer, alimentarse, no comer por comer. Porque además entran demonios también así. Porque estamos desobreciendo la palabra de Dios. Parece mentira, pero así es. No encontramos muchos demonios incluso de gula. Muchos demonios de gula han encontrado. Toda persona lo que encuentra se lo come todo. Agua, agua, agua. Entonces, deporte. Hay que cuidar ese deporte. Hay que hacer deporte. Yo hago deporte. Correr.